También, como José Domingo Pérez utilizaba las palabras, la retórica, Keiko Fujimori le dio un primer vuelto diciendo, ha perdido el juicio, ha perdido el raciocinio. José Domingo Pérez, ¿no? Bueno, y mandándolo a participar ya activamente de la política. Claro, ahora, una indirecta y directa, ¿no? No solamente el juicio, que para la abogada Yulena Loza lo ha expresado, no va a haber forma de que la fiscalía pueda sustentar los, digamos, los delitos por los cuales se están procesando. Entonces, para ella ya, esto, digamos, es parte de un show mediático y no va a tener mayor efecto, ¿no? Y luego, claro, evidentemente el juicio en cuanto a la razón, o sea, se ha vuelto loco prácticamente, le ha dicho al fiscal José Domingo Pérez con esta explicación en la que ha incluido a su padre en el marco de esa teoría. Tú lo decías antes de entrar en vivo, el marco teórico de lo que existiría detrás de un legado presuntamente criminal. La abogada de Keiko, Yulena Loza, también tomó la palabra después de esta audiencia, de este día 2. Dice que el fiscal José Domingo Pérez desperdició la oportunidad de establecer algunos argumentos políticos. Vamos a escuchar la palabra de la abogada, que también fue acusada hoy, y es parte de las menciones que hizo José Domingo Pérez, que habló de un grupo de abogados que obstruyeron la justicia, que hicieron falsas declaraciones. Vamos a escuchar. A nosotros nos va a tocar exponer la siguiente semana. Hoy día, lamentablemente, no hemos escuchado ningún argumento jurídico ni prueba de parte del señor fiscal, sino un discurso político, ha perdido una gran oportunidad, porque precisamente de eso se trata este proceso. Lo único que evidencia aquí es que no hay un caso y estamos seguros que no hay un motivo. Ahí están los comentarios de, por supuesto, la abogada de Keiko Fujimori, quien quiso interrumpir al fiscal José Domingo Pérez cuando se dirigía, o cuando comenzó a hablar sobre Alberto Fujimori en medio de este juicio. Y bueno, ha dicho, ha perdido el tiempo para poder fundamentar parte de sus alegatos.